El Maestro en el Centro ¿Le llega el micrófono? Hola, hola ¿Me oyes? ¡Sí! Bien Qué hermosa fiesta, ¿no? Qué hermosos recuerdos ¡Se lo merece! Estoy muy emocionado ¡Silencio! No me lo merecía ¡Sí! Pues sí Si ustedes lo dicen Hoy contesto por todo esto Y ojalá se repita ¡Sí! Todos sacamos una fiesta recordadora ¡Al lado! Y haciendo cantar a los cantores De esa música Que no me lo voy a hacer Pues lo que he escuchado en mi vida ¿Eh? ¿Cuántos años te han hecho? ¡18! ¡18! Voy a tener un aumento muy pronto Hoy, hoy, perdón El 18 de octubre Estoy muy contento La verdad Voy a superar los 110 Así que tengo tiempo ¡Vamos! 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 Queridos amigos Estas reuniones tendrían que hacerse muy a menudo ¡Sí! Las reuniones de la solidaridad Las reuniones del conocimiento Las reuniones de la amistad Quieren hablar De conocernos De decir de nuestros problemas De decir de los problemas del país De tratar de resolverlos La cosa positiva El progresismo El progresismo verdadero El respeto de la libertad de todos Que es el respeto de la igualdad también Bueno, queridos amigos Muchísimas gracias por todo esto Ha sido un día muy feliz para mí ¡Os gracias a mí! ¡Os gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que nos gusta feliz! ¡Que nos gusta Osvaldo! ¡Que nos gusta Osvaldo! ¡Que lo cumpla feliz!